Una de las premisas fundamentales y más comunes en la negociación es que para obtener algo se debe de iniciar pidiendo mucho más de lo que en realidad se está dispuesto a recibir. Esto lo hace desde el comerciante que incrementa sus presupuestos y sus cotizaciones, anticipándose hacer un descuento, hasta una de las partes en un conflicto bélico que le exige a otra una rendición total, cuando en realidad está dispuesta a aceptar una retirada fácil. Pero ¿qué tan común se hace esto? ¿Qué tan frecuente es en las negociaciones cotidianas, en las negociaciones institucionales, formales que realizamos todos los días? ¿Con qué tanta frecuencia se suele hacer un planteamiento formal falso, elevado, para tratar de conseguir un objetivo? Para saber esto con toda precisión, hicimos un esfuerzo de investigación. Tomamos un par de docenas de emplazamientos a huelga que se han realizado en México entre 2008 y 2011. Y seleccionamos algunos por ser especialmente interesantes y representativos, ya sea por el número de trabajadores o por ser organizaciones prototípicas en su labor o en su área de negocio. Los resultados son sumamente interesantes y son muy ilustrativos. Para empezar, en todos, en absolutamente todos los casos que analizamos, los sindicatos terminaron aceptando mucho menos de lo que habían pedido inicialmente. Para decirlo de otra forma, absolutamente todos los sindicatos exigieron al principio más de lo que en realidad querían obtener. Pero ¿qué tanto más? ¿Qué tanta es la diferencia entre lo que demandan inicialmente y lo que terminan aceptando? En algunos casos es poca la diferencia. Hay algún caso específico en que lograron el 70% de lo que habían solicitado inicialmente. Sin embargo, esto no es tan común. Más bien, la diferencia suele ser mucho mayor. Lo que encontramos es que los sindicatos suelen pedir 20, 30, 50 o 70% de incremento salarial. Y después de algunas negociaciones terminan aceptando 20, 15, 8, en algunos casos 5% de lo que habían solicitado inicialmente. Y esto pasa sin ninguna excepción, constantemente. ¿Y qué hace la organización? La parte administrativa de la organización cuando responde a estas demandas. Pues prácticamente es lo mismo. Lo que encontramos en este análisis es que cuando responde la organización con una cifra demanda inicial suele hacer exactamente lo mismo. Una oferta inicial baja y conforme se va avanzando en el proceso de la búsqueda de un acuerdo, se va elevando un poco hasta acabar en 30% más de lo que se ve ofrecido, 50% el doble y en algunos casos tres veces más lo que se había dicho al principio que era lo máximo que se podía ofrecer. ¿Qué aprendemos de esto? Lo que nos podemos hacer es que está presente constantemente en las negociaciones formales, institucionales, que es una práctica y va un poquito más allá. Es una cultura. De hecho, en las negociaciones existe una expectativa de que así se haga. En las negociaciones laborales, cuando menos, se espera que uno conozca ese juego y que lo juegue también. Como muestra, basta la expresión de un representante sindical que había hecho una demanda muy alta y se quejaba de la respuesta del director de esa institución. Se quejaba diciendo, solo nos dijo que estaba muy alta y que no se podía atender. Uno nos dijo nada más y agregaba, se ve que no sabe lo que es una negociación sindical. Hay quien dice que la negociación es un juego. Sí, es así, pero es un juego que a veces se pone muy serio. Si queremos salir bien de ahí, entonces debemos de conocer cuáles son las reglas para no salir ni vencidos ni lastimados.